No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Molmuy Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Molmuy San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán Los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán Los tambores ya resuenan por la vida Ey, 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 papayá Ey, 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 papayá Ey, 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 papayá Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba ¡Gracias!